Buenas tardes profesora Vilma y compañeros, hoy les presentaré mi máquina de efectos encadenados la cual tiene como objetivo levantar una andera que está pegada a un dominó de forma compleja ahora vamos a ver qué materiales utilizamos utilizamos cuatro palos de balso de 3 centímetros por 3 los cuales me van a servir para hacer las bases, la balanza y las canaletas ahora las herramientas que he utilizado segueta, cincel, lija, destornillador y un tornillo entonces ya vamos a ver cómo funciona echamos el agua en la botella la cual está conectada con la manguera de nivel y hará una balanza la cual empujará a la canica y esta pasará por la canaleta formando que la bandera se alce y ahí vemos que sí funciona la máquina gracias por su atención ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!